Un saludo especial para todos. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y empleados a que el próximo 21 de septiembre celebremos los 38 años de fundación de la Universidad de La Sabana. Durante la Semana de Bienestar Universitario tendremos ocasión de participar en eventos culturales, deportivos y los tradicionales conciertos para estudiantes y el concierto para empleados y profesores. Los esperamos a todos.